Si Oscar, miren, aquí están las 20 despensas, todas contienen lo mismo, su codijo y la despensa completa y ahorita vamos a hacer la entrega a cada una de las personas que ha tenido anteriormente Noche de paz, noche de fe, el portal de Belén Vibra en cánticos llenos de amor Dulces cánticos al Redentor Que esta noche nació Y es más hermoso que el sol Noche de paz, noche de amor Despertar que en Belén De María un rosa floreció Y el portal se ilumina en su honor Adorar al Señor Porque es el Hijo de Dios Noche de paz, noche de fe Al portal de Belén Los arcángeles llegan también Van cantando alabanza sabios Todo el mundo a sus pies Hoy ha nacido el Señor El Señor Muchas gracias y Dios que te dé más mientras que Dios te tenga con vida y a nosotros también. Estoy agradecido por tu buena voluntad que nos estás dando. Le doy las muchas gracias, aunque no lo conozco, pero le agradezco mucho que nos haya ayudado. Muchísimas gracias. Ay, no, yo qué esperanzas que se iban a acordar de mí. No, claro que sí, doña Julia. Pues sí. Ojalá que le sirva, doña Julia. Sí, sí. Agárrala porque está pesada. Ojalá que le sirva, doña Julia. Muchísimas gracias. Ándale. Muchas gracias por la ayuda que nos están dando. Muchas gracias y que trabajen mucho. Que pasen un feliz Navidad y que Dios los socorra, ¿verdad? Que Dios los socorra por las ayudas que nos están dando. Allá pueden recibir muchos Estados Unidos. Se les agradece y que Dios les dé más para que sigan apoyando al pueblo. Bueno, yo les agradezco por este apoyo que le dan a Lupe y pues muchas gracias por todo. Muchas gracias por el regalo, ¿verdad? Sí. Muchas gracias y que Dios los guíe más. Ándale pues, ¿eh? Que la pase bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que Dios los socorra y buena suerte que tengan allá. Dios les dé más, ¿verdad? Gracias por lo que nos dieron. ¿Verdad? Ayuda, ¿verdad? Este, pues Dios les dé más y Dios los bendiga. Sí, gracias. Hay una ayuda. Muchísimas gracias. Y Dios que me manden más. Ándale. Porque estoy de a tiro sin nada. ¿Eh? Sí, estoy agradecida que me hayan dado, ¿verdad? Mandadito aquí esta dispensa para ayudarme con mi nieto porque aquí los tengo. Y yo somos que yo estoy batallando con ellos, ¿verdad? Que les agradezco. Que se haya atorado en los ativos, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias. Pues les doy gracias por la dispensa que les está regalando. Las gracias. Las gracias. Las gracias. Gracias. Y aquí está la de Chuy. Y aquí está la tuya rosa, ¿eh? Ojalá que de algo les sirva, ¿eh? Vamos a remusca, Mari. ¿Tú crees? A nosotros. ¿Ya ves? Sí. Bueno, muchas gracias. Y ojalá que les vaya bien también a ellos para que nos sigan ayudando y ayudando también a mi suegra. Porque pues sí, sí lo necesitamos. Muchísimas gracias, ¿eh? Que Dios los bendiga. Que yo estoy muy agradecida con este regalo que me han dado sin merecerlo. Ándale, pues aquí está, doña. Ojalá que les sirva, ¿eh? Y que la paz te viene. Ándale, Dios los bendiga. Adiós. Que les vaya muy bien. Adiós. 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 Adiós.